Quietas, todas, listas, y abrieron las puertas en la tercera carrera dominical, Luna Llena y Caramel Arrow quedan en los últimos puestos, ahí destaca con claridad al frente Benedetta, está colocando un cuerpo de diferencia hacia el segundo, Señora Florencia en el tercero, Jackie Designs, recupera Caramel Arrow a la par de Caramel Arrow, lo intenta hacer por la parte exterior de la cancha, también en Luna Llena, cerrando en el último puesto Only Rose, pero del primero al último, hay escasos, cinco cuerpos y medios, 22 segundos, cuatro quintos, el primer cuarto de milla, Benedetta con Robert Capriles, marcha al frente con cuerpo y un cuarto, en el segundo, Señora Florencia que trata de buscarla con Larry Mejías, a unos cinco de la punta, quedó en el tercero, Jackie Designs con Caramel Arrow, quedando entre los últimos puestos junto a Luna Llena, enderecen ya, en terrenos de la recta definitiva, Benedetta despega al frente con tres, cuatro cuerpos en la punta, hacia el segundo, trata de mantener esa colocación, Señora Florencia, atropella para el tercero en el centro de la cancha, Caramel Arrow a la par de Luna Llena, restan 100 para la meta, y difícilmente, derrotan a Benedetta, muy fácil, las galopó Benedetta, a unos siete cuerpos en el segundo, Señora Florencia, para el tercero, pareadas Caramel Arrow con Luna Llena, en el quinto, sierra adentro, Jackie Designs, Only Rose, en el último puesto, tal y como se esperaba, el galope de la cara blanca, descendiente de Jupiter Pluvius, Benedetta, la del estudio Andrea Stable, con la silla de Robert Capriles, fácil, cómoda al frente, parando, y ampliando sobre los siete cuerpos, aproximadamente, sobre Señora Florencia, que pudo mantener la segunda posición, parciales, 22, 4, 45 segundos, dos quintos, los 1,200 en 1, 10, 3, 25, con remate de 25, 1, en los últimos 400 metros, señoras y señores, corrieron mucho, 73 para los 1,200, Manu Rodríguez, usted me repite allí los parciales, el tiempo final, 73 y los parciales, 22, 4 y 45, 2, parando, 73, 25, 1 de final, parando, Bueno, eso es para que ustedes tengan, de verdad, una idea más clara de lo que corrió esta yegua, qué manera de correr para esta yegua, Benedetta, qué manera de correr, ahora son cinco victorias en nueve carreras, de verdad, qué forma, qué talento, el de esta yegua, del Andrea Stable, del señor Miguel Brito, y su esposa, la señora Andrea, qué demostración la de Benedetta, y cómo no pensar, como lo decíamos anteriormente, que solamente faltan las pruebas selectivas, ella corrió el sprinter de yeguas, el año pasado, llegando tercera de la Sensacional, en agosto de 2023, y este año, supongo que irá por el desquite, qué manera de correr, la de Benedetta, qué demostración, esta yegua de Lara, los amanes, qué calidad, vean allí, Robert Capriles, lo intentó, lo intentó señora Florencia, las demás, no fueron enemigas en ningún momento, pero vean a Robert, cómo viene, de alguna manera, conteniendo a la yegua, y cuando la llama a correr, vean allí, ya va a entrar al derecho, observa a Robert la diferencia que trae, se percata que no hay enemigas para ella, y vean, solamente Arrea vuelve a chequear a Robert, no hay enemigas, y se queda tranquila, no le levantó el látigo en ningún momento, para qué hacerlo, cuidando, por supuesto, a esta yegua. Qué espectáculo el de Benedetta, que gana con total comodidad, la nieta de Mordan Reddy, se impone acá en la tercera carrera, pero no solamente que gane, es la manera, como gana Jorgenis Martínez, es la calidad que enseña esta yegua una vez más. Sí, parando, finalizando en 25.1 los últimos 400 metros, muy cómoda, sin exigirla mucho, su jinete Robert Capriles en los últimos metros, la llevo a agencia 70 segundos, 3 quintos, para la distancia de 1200 metros, corrió muchísimo, y ahí está su propietaria, ahí están sus conexiones, su propietaria muy contenta, con este triunfo, ganando muy fácil la presentada de este señor que está allí, Ramón García, que consigue pues esta victoria con Benedetta y la silla de Robert Capriles, ahí está de regreso la cara blanca, una yegua de bonita estampa, descendiente de Jupiter Pluvius, del Andrea Stable, nacida y criada en el Aras Los Amanes, que de esta manera pues logra conseguir su victoria número 5 en 9 presentaciones, escúchase bien, de 9.5 y de esos 9, de esas 9 actuaciones tiene 2 segundos y 2 terceros lugares. ¡Qué calidad! Y por supuesto Robert la ha corrido 3 veces y la ha ganado en todas. Sí, la yegua que sin duda pues ha sido muy productiva para sus propietarios, para el Aras, siempre metida en posiciones clasificatorias, cuando repasamos los parciales, 70 segundos, 3 quintos, para los 1200, 45.2, 22 segundos, 4 quintos, el primer cuarto de milla. ¡Qué demostración de verdad la de esta yegua y solamente quedará esperar quienes pueden enfrentarlas en una prueba selectiva en distancia corta, porque cuando estén las mejores sin duda ella estará allí! Sí, claro, sin duda alguna, y la yegua corrió, y me parece que no lo hizo mal, ¿no? El tiro de los 1600 metros, cuando escoltó a mi querida Emma en distancia larga, pues la yegua lo hizo bien, escoltó a mi querida Emma en ese momento a 9 cuerpos, así que bueno, no es descabellado pensar que esta yegua pueda, más adelante puedes correrla en distancias largas. ¿Usted cree? Sí, mira, es posible, por ejemplo, te hablo, ¿no? Te hablo del dama del Caribe, que creo que la yegua tiene posibilidad de entrar ahí por su edad, pensando, ¿no? Pensando acá... En voz alta. En voz alta, sí. No sé. ¿Qué opinas tú, Manu? Bueno, yo creo que en las distancias cortas esta yegua hace un espectáculo. Hay fotografía para el cuarto lugar, está la señora Andrea y su esposo, el señor Miguel Brito, vienen a tomarse la fotografía. ¿La foto para el cuarto, entre quién es? Entre el 6 y el 3, Luna llena y Jackie Designs, ya se revela, cuarto el 6, quinto el 3, Jackie Designs, numérico al orden del primero al quinto, 1, 2, 4, 6, 3. Ok, así que fuera de pizarra, la número 5, Only Rose. Sí, la yegua llegó fuera de pizarra, corrieron las seis inscritas, con esto ya tenemos tres ganadores en lo que va de programación. Hoy jornada importante, el clásico prensa hípica nacional, grado 1, segundo peldaño de la triple corona para yeguas, en la cual Brown Sugar ya está en el paddock y va en busca del segundo peldaño, Manu. Sí, la expectativa de ver a Brown Sugar ya y al resto de las yeguas en los 2.000 metros, ¿no? Sí. Repito, lamentablemente, Four Pals Queen tuvo que ser retirada. Bueno, Will Narváez está en el paddock de vencedores. ¿Con quién está Will? Adelante, Will. Me encuentro con el propietario del ejemplar, Miguel Brito, pero quiero hacer un recuento acerca de lo que hemos vivido en esta tercera del programa el día de hoy, ya que al momento de la alargada pudimos observar cómo dos ejemplares quedaron en los últimos puestos, se trata de Luna Llena y Caramel Arrow. Sin embargo, ya en los últimos metros vimos cómo con la monta de Robert Capriles tomó la delantera con siete cuerpos de distancia, obteniendo la victoria, el ejemplar Benedetta, y es por eso que quiero tomar las impresiones. Felicidades por este triunfo. Gracias, muchas gracias. Felicidades, gracias al público presente. Sí, mira, una gran yegua, tenemos todas las esperanzas en ella, en las carreras cortas. Una yegua que Rambón le buscó la vuelta, una yegua con algunos detalles, llegó a la cuadra con algunos detalles.